Sacar factores de un radical Imagina que tengo raíz cuadrada de 2 elevado a 7 que es eso de sacar factores de un radical Yo puedo el 2 elevado a 7 agruparlo de 2 en 2 que es el índice, el índice es 12 Yo puedo escribir raíz de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 2 Esto sería 2 elevado a 7 Y ahora puedo ir separando los radicales raíz de 2 al cuadrado, por raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, por raíz de 2 Raíz de 2 al cuadrado es 2 2, 2, por raíz de 2 Es decir que esto es 2 elevado a 3 por raíz de 2 He sacado esto fuera del radical ¿Vale? Fácil, ¿eh? Hay una forma más fácil de verlo que es como yo lo veo que yo hago la división 7 entre 2 Cabe a 3 y me sobra 1 Bueno, pues este es el exponente de la parte de fuera y este es el exponente el resto del exponente de la parte de dentro Raíz cúbica de a elevado a 8 Pues esto se podría escribir como raíz cúbica de a elevado a 3 por a elevado a 3 por a elevado a 2 Lo que tengo que ir haciendo son grupitos según indique el índice Y esto se puede sacar Raíz cúbica de a cubo es a Raíz cúbica de a cubo es a Y esto sería raíz cúbica de a cuadrado Es decir, que me cedería a cuadrado por raíz cúbica de a cuadrado O, haciendo la división 8 entre 3 me cabe a 2 y me sobran 2 Este es el exponente de fuera y este es el exponente de dentro Porque dividir al fin y al cabo Pues agrupar Más Puedo tener varias expresiones Por ejemplo Raíz cúbica de 32 por x elevado a 4 Esto sería Raíz cúbica de 2 elevado a 5 por x elevado a 4 Y de aquí que puedo sacar Pues 2 elevado a 5 es 2 elevado al cubo por 2 al cuadrado Y x a la cuarta es x al cubo por x Raíz cúbica de 2 elevado al cubo es 2 Raíz cúbica de x cubo es x Y dentro me queda 2 al cuadrado por x Ok Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!